Eres gracia como el cristal y resistente como el acero. Fuiste creado para ser el alma del amor, mujer madre, mujer hija, mujer hermana, esposa, amante, sostén, compañera de la vida, capaz de enfrentar tu vida, para traer vida a este mundo y cubrirlo de perfumes de rosas y jazmín. Peros, valientes y guerreras, que a través de las historias lucharon a pasos firmes, sorteando las piedras, exigiendo igualdad plena. Emily Ney. Muy bien. Soy tierna, soy aire, una mezcla de cuantiosos colores, mujeres con voces, sueños que llevan cada espacio de todo ser. Ser, de todo ser. La mujer es el femenino y a la vez león, es el intensa, sensata, madre sensible, vulnerable y tan fuerte a la vez, que cada día se deja descubrir al mundo. Mujer de labios de rojo pasión, ¿qué sabes del hombre que amas mientras el rojo del atardecer te llama a cunar en tus brazos? Al niño que mira en tus ojos, para decirte que, ¿qué más, qué mujer? Eres un árbol que solo morirá de pie. Ya. En el mundo existe la fuerza, la belleza, todo esto junto hace la más bella creación de Dios. Cría de este mundo sin la sensibilidad de la mujer, ¿acaso existiríamos? Lourdes, niñas, la madre de Lourdes, por favor, con este celular. Que tus sueños, mujer, tejan proyectos de algodón, del que cura corazones, del que endulza con amor. Al final, a la más importante de todas, que hoy celebramos nuevamente el cumpleaños, porque se ha decidido, por unanimidad entre ella y yo, de que tenemos que celebrar el cumpleaños nuevo. Lourdes va a leer. ¿Qué va a leer Lourdes? No, no va a leer. Ah, ella va a recitar sobre la mujer. Ella va a recitar. Dímela, por favor. Muy bien. Nosotras somos unas mujeres fuertes. Luchamos por nuestras vidas y cuidamos de nuestros hijos. Y nosotras tenemos una de todas las vidas y un niño. Somos buenas y queremos nuestros hijos. ¡Bravo!